¿Sabes? Cuando tienen esos momentos que quieren estar a solas contigo, tienes que aprovecharlo porque a veces pueda que ya no regresen esos momentos. Ayúdanos a que la familia de Mujeres Victoriosas crezca a 60,000 suscriptores. Caterin Valdivia dice, ¿Cómo puedo mejorar la relación con mi hija si cada vez que la reprendo ella se enoja conmigo? Oh, qué pregunta que a veces nos hacemos y a veces mirando atrás hubiera pedido consejería. ¿Sabes? A veces necesitamos escuchar lo que hay en nuestros hijos. Vaya a comer con esa hija madre, escucha el corazón de ella. ¿Cómo la puedes llevar a los pies del Señor antes de querer solucionar sus problemas? Que ella se abra, que te confíe lo que hay, que llore contigo, que escuche sus sueños, sus anhelos. Y si hay un jovencito que le gusta, no rápidamente la reprendas, escúchala. Creo que muchas veces queremos la atención de nuestros papás. Puede ser que pasemos por una etapa de rebeldía, una etapa donde estamos tratando de encontrar nuestra identidad. Y puede ser que muchas veces eso se vea como rebeldía para los papás. Pero yo creo que solamente se necesita más atención, darles más atención a los hijos. Atención y saber cómo llevarlos a los pies de Dios. Tienes que escuchar. Estemos dispuestas a escuchar porque sabes cuando tienen esos momentos que quieren estar a solas contigo, tienes que aprovecharlo porque a veces pueda que ya no regresen esos momentos. Como consejera dices que la madre es la primera consejera en tu vida. Esa jovencita, si Dios le permite, va a ser madre después. Ella va a ir entendiendo. Yo quiero ser esa consejera de mi hija o de mi hijo. Es un proceso de aprendizaje y es un momento de tomarlo y no despreciar. No lo miremos como rebeldía. ¿Sabes? Quisiera contar en mis días de juventud, Diana, yo creo que todos hemos tenido esos momentos donde ¿Por qué no le di ese tiempo? ¿Por qué no me di también ese tiempo para abrirme con mi madre? Y creo que todas miramos atrás y recordamos esos momentos que hubieran sido mucho mejor. En vez de la guerra, mejor un momento de reflexión. Ahora teniendo a un hijo de 20 años, él busca momentos de estar conmigo. Yo digo, mom, let's go eat out. Yo digo, yes. Yo quiero escucharlo. Y se ha durado un poco de tiempo para que él mire, mom, es a una persona que yo puedo confiar en mí. Mis deseos, mis sueños. Yo te digo, sí sé sus sueños. Uno de sus sueños. Y podemos decir eso de nuestros hijos. Conocemos lo que ellos anhelan hacer en la vida. Conocemos la vida de nuestros hijos, sus anhelos y sueños. Yo creo que personalmente se dura un tiempo, Diana, pero no es imposible. Padres. Mujer victoriosa, gracias por ver el video. Recuerda presionar los siguientes videos para seguir viendo temas de motivación, fe, superación, nuestro podcast y mucho más. También te recomiendo que actives la campanita de notificaciones para que te pueda avisar de todos nuestros estrenos. Que Dios te bendiga, mujer victoriosa.